¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este es el enemonel! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No te pierdem!! ¡C담! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo salir uno de este No Amigos miren Cayó uno No creo que este hacía ¿Qué esperan amigos? Son cabalitos Los 16 Cabal 16 Mira Mira La enana de Pipe agarró eso Perdió la puta Si 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 Pequeño Si 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 ¡Gracias! Miren, el bosque ya. está pequeño small amigos, está pequeño ¿sí? amigo, otro ¿qué animal, hermano? ¿sí?